Un audio, es una escucha, un mensaje vía WhatsApp hablado, con Kelly Portalatino han tenido una amistad muy cercana, pero muy cercana, muy cariñosa, muy afectiva. El líder de tu partido, tu jefe, políticamente hablando, te llama a las 4 de la mañana totalmente borracho y te dicen prácticamente que eres una reina, que puedes ser presidenta, te amo. Hablan hasta del culo de Kelly Portalatino. Estos audios, a continuación, se ha conocido de que habría habido una relación más allá de lo amical entre la congresista Kelly Portalatino y el señor Vladimir Serrón. Kelly, yo me gusta tu carácter, tu forma de ser. Eres una persona de mucho carácter, de mucho potencial. Y no sé por qué me he enamorado de ti. ¿Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad? Aunque el borracho dice que nunca está borracho, pero siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario de amor y vamos a retejar a lo grande como un partido triunfador. Te amo. Eso luego de que se conociese una denuncia de Panorama en la que se afirmaba por el ex jefe de Ladini que el señor Serrón habría tenido comunicación actualmente con algunos congresistas de su partido, los cuales habrían interferido en su búsqueda en este portal que tiene la Policía Nacional, además teniendo en cuenta que está prófugo. Ha salido unos audios del 2022 de unos mensajes de Vladimir Serrón hablando aparentemente hacia usted, con mensajes, incluso algunas palabras de amor. Bueno, en primer lugar yo quiero decirle a la señora Ouseford que en vez de ser una periodista de investigación ya ha comenzado a hacer un periodismo de farándula. Que ella responda porque no dice de dónde vienen los dineros de Odebrecht a aquellos periodistas que están trasladando derivar esta coyuntura de lavado de activos. Particularmente sobre estos audios, yo me siento halagada que una persona culta, una persona líder de un partido político y también catalogado de izquierda socialista internacional, pues tenga algunas situaciones que le agrade. Eso cualquier mujer se sentiría halagada, por lo tanto, definitivamente en ese sentido yo quiero dejar acá claro de que no podemos generar, estigmatizar a la mujer, no podemos discriminar a las mujeres, sinceramente. Bueno, yo le estoy manifestando que eso, yo me siento halagada que tenga algunos sentimientos. Sentimientos, sin embargo, no, no recuerdo. ¿Usted trata de una relación? No, ¿es una amistad? Por supuesto, es una amistad. Yo me siento halagada que un líder tenga, si fuese verdad estos audios, yo me siento halagada. ¿O ofrecimiento de cargos públicos? ¿Disculpa? ¿Canciller, presidenta, vicepresidenta? Eso es lo que se menciona en los audios. ¿No la llamó Serrón en el 2022? ¿Si la llamaba Serrón o no la llamaba Serrón en el 2022? Yo no tengo por qué responder eso. Un audio, es una escucha, un mensaje vía WhatsApp hablado, que nosotros en este programa hemos dividido en cuatro partes. Con Kelly Portalatino han tenido una amistad muy cercana, pero muy cercana, muy cariñosa, muy afectiva. El líder de tu partido, tu jefe, políticamente hablando, te llama a las cuatro de la mañana totalmente borracho con una persona que se presenta como el viceministro de hidrocarburos en el 2022 y te dicen prácticamente que eres una reina, que puedes ser presidenta, te amo. Hablan hasta del culo de Kelly Portalatino, me perdonarán, pero eso también se escucha en el audio. En medio de una fiesta, en una jarana, se escuchaba mucho ambiente, ¿no? Y ellos, como ustedes lo van a notar en instantes, aparentemente en absoluto estado etílico, borrachos, zampadazos. ¿Mantiene esa relación con Vladimir Serrón, Kelly Portalatino? ¿Permite que le llamen a las cuatro de la mañana y le digan todas esas barbaridades? Que ella no responde, pero no lo denuncias, no levantas la mano y dices esto no lo voy a permitir de ninguna manera, es una falta de respeto por donde se le mire. ¿Sabe acaso Kelly Portalatino dónde está Vladimir Serrón? Porque se llevaban así en el 2022, de pronto se llevan mejor una vez que él escapa y que necesita además cómplices para mantenerse en la clandestinidad. No lo sé, son preguntas que me encantaría hacerle a Kelly Portalatino y que a Carlos Viguria también le provocó plantearle a la congresista de Perú Libre, pero no ha respondido, lo ha dejado en visto, aunque hay cosas que sí sorprenden, como este audio. En esta escucha se demuestra que Kelly Portalatino, no sé si hasta ahora, no lo puedo confirmar, pero que en el 2022 tenía una relación extraña, demasiado estrecha, rarísima, con Vladimir Serrón, sí, sí. ¿Qué líder de un partido le manda a una congresista, ella ya era parlamentaria de Perú Libre, y de hecho nunca se quiso ir de Perú Libre, se quedó, es de las que defienden a Serrón, ahora entendemos por qué, si te dicen te amo, que eres rica, que vas a ser la próxima presidenta, que te pueden ofrecer hasta la cancillería, claro, te olvida, te ofrecen el oro y el moro y estás ahí feliz. Kelly Portalatino no responde, pero están estos audios que salen del teléfono de Vladimir Serrón, que no estaría solo. En estas escuchas aparece alguien que se presenta como el viceministro de Hidrocarburos y el único viceministro de Hidrocarburos cercano a Serrón ha sido Rafael Reyes, que fue removido, espectorado en el año 2022. Esa es la razón por la cual nosotros aterrizamos en la idea de que este audio no es de ahora, sino del año 2022, porque la conversación exclusiva, el audio exclusivo que ha conseguido Bunker empieza así, Kelly, me gusta tu carácter, tu forma de ser. Y se lo dice alguien que se presenta como el viceministro de Hidrocarburos. Vamos con el primer extracto, señores, de esta primicia de Bunker. A lo Kelly, ¿sabes el viceministro de Hidrocarburos? Tú sabes que yo siempre te he considerado, te he querido mucho. Espero que nunca más te pongas una censura. Ese es el viceministro. ¿Verdad, Janet? Por favor, el orden. Ok, a lo Kelly te habla el viceministro de Hidrocarburos. Tú sabes que yo siempre te he considerado, te he querido mucho. Espero que nunca más me pongas una censura. Borracho, aparentemente, con la música de fondo. Y luego le coge el celular, Vladimir Serrón. Y nosotros hemos visto las capturas de pantalla, que eso sí no lo podemos presentar porque podríamos poner en riesgo a nuestra fuente, cosa que jamás haríamos. Y el audio tiene la foto de Vladimir Serrón, ¿no? Más claro que el agua. Y acá lo van a escuchar a Serrón interviniendo, porque el viceministro sigue, ¿no? Manifestándole su amor a Kelly Portalatino, la entonces congresista y actual congresista aún. Estoy acá con él, le dice. Y entra Serrón, el talentón. Kelly, toda mi promoción te quiere. Hasta amor, le dice. Escuchen. Si tú no eres la próxima presidenta, va a ser la vicepresidenta, va a ser la canciller. O yo seré el vicepresidente. No sé, pero no hay boleta de regreso, carajo, en esta lucha. Y por eso tenemos que ser la vanguardia, amor. Pero cuando se muestra este nivel de cercanía, de confianza y de malcriadez y vulgaridad también, de llamar a una parlamentaria a las 4 de la mañana en absoluto estado de ebriedad y decirle, te ofrezco la cancillería, que tampoco la tenía Serrón, pero, o sea, miren ustedes cómo ofrece, no cómo le manda estos audios. Yo no estoy diciendo que Kelly Portalatino se haya sentido cómoda con Serrón diciéndole amor, pero ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no dijo abiertamente, quiero mostrar esto que está haciendo Vladimir Serrón? Yo soy una congresista que creyó en su momento en los ideales, en el ideario de Perú Libre, pero esto verdaderamente es un atentado a mí como mujer, como representante de una bancada, como congresista, no lo voy a permitir, pero parece que Kelly Portalatino sigue siendo muy cercana a Vladimir Serrón. Si se hablaban así en el 2022, no quiero imaginar cómo se pueden hablar ahora. ¿Sabrá Kelly Portalatino dónde está Serrón? ¿Habrá tenido algo que ver en la ayudaza, no ayudadita, ayudadaza, que recibió este delincuente miserable para escapar? Esa es la teoría de panorama. Mencionan a América Onza y a Kelly Portalatino. Nosotros ahora entendemos con este audio que no es casualidad que se vincule tanto a la congresista, el lapicito, con el rey del lapicito, el que se esconde como las ratas, Vladimir Serrón. ¿Pero qué más hay entre ellos dos? No es normal que el líder de una tienda política, de un partido, le hable así a una congresista. Y sigue, y sigue, porque hay otro extracto de este audio donde aparece otra vez el metete, el metiche, el viceministro, y dice que le gusta la forma de ser de Kelly y que está enamorado de ella. ¡Ah, carajo! ¿Todo el mundo está enamorado de Kelly Portalatino? Escuchemos. Kelly, yo me gusta tu carácter, tu forma de ser. Eres una persona de mucho carácter, de mucho potencial, y no sé por qué me he enamorado de ti. Ese es el viceministro que se presenta como viceministro. El único que puede ser es Rafael Reyes, porque él es muy cercano a Serrón, y de hecho lo espectoran a él y a otro más cuando empiezan a haber cambios, y el gobierno quiere marcar distancia del partido del lápiz. Pero acá aparece Serrón otra vez. Bueno, tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Amor, te amo. ¡Ah! Kelly Portalatino está obligada como congresista de la República a decir algo al respecto. Kelly Portalatino no se puede quedar callada. A ver, Kelly Portalatino, yo no estoy diciendo que seas cómplice de la huida, de la fuga, de este roedor, que es un delincuente condenado, Vladimir Serrón, pero lo que sí puedo decir es que te habla de una manera en que una persona que no tiene una relación más allá de lo amical o más allá de lo laboral o más allá de lo partidario que una persona no permite, o lo denuncia, o marca distancia del partido. Y esto genera muchas sospechas, más aún cuando vienen presentándose investigaciones de otro medio de comunicación del programa Panorama, que casualmente te sitúan a ti en el lugar donde estarían los escuderos, los apañadores de Vladimir Serrón. Es usted la que tiene que responder, Kelly Portalatino. Vamos con el audio, el más subido de tono, de Vladimir Serrón, hacia Kelly Portalatino. Bueno, tú sabes que el borracho ya no dice la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, pero siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario de amor, y vamos a vertejarlo de arte como un partido triunfador. Te amo. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor. Supuestamente el aniversario de Perú Libre. Pero de repente ellos también tienen un aniversario, no sé, no está claro. Y vamos a festejarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo. ¡Guau! Resulta que por una información de panorama, Serrón habría enviado mensajes amenazadores al general Royer Arista, antes y después del fallido intento por capturarlo el pasado 11 de abril en Asia. Según el informe, los directores de contrainteligencia, los jefes del operativo y oficiales tácticos fueron advertidos de diferentes números telefónicos. Lo que voy a decir es que es real. Está chocando con quien tiene el poder en el país. ¿Y cuál es la prueba? El dicho de un colaborador, de un compañero del señor Colchado. Esa es la prueba. Que es el que está persiguiendo a Conejo. Y entonces dice, Conejo y su gente es la que han estado salvando. O sea, estamos en este mismo cuento. Entonces digo, a ver, yo le he dicho a Humberto para que venga. El día de mañana tenemos otro tema legal, va a venir Wilmer Medina. Entonces, media broma, media en serio, le digo, oye Humberto, ¿cómo es que tu hermana sabe que vas a venir? Porque ahora todos este tipo de cosas estamos pensando, si nos chuponean, si nos graban, si nos chapan, si nos inventan. Me dejo entender. Porque hoy en día, con cualquier captura de pantalla, tú puedes Conear a cualquiera. Para lo chiquito, para lo grande. El otro día, el jueves, lo llamo al gordo, a Río Leca, que no le gusta el día gordo. Oye, está flaco, está flaco. Oye, tiene un par de datos y me dice, ¿qué? Me llamas porque ya sabes de dónde estoy saliendo. ¿Qué? Estoy saliendo a hablar con tal empresario. ¿Qué es amigo tuyo? ¿Sabes que estoy saliendo? O sea, vivimos en la cultura del chuponeo, de la pinchada y del pantallazo. ¿Quién nos ha metido en esto? A ver, cuéntame. Hace varios años en el Perú, hace por lo menos cinco o seis, nadie habla por teléfono. ¿Cuánto? WhatsApp. Yo detesto hablar por WhatsApp. Se habla por WhatsApp, se habla por Signal, se habla por Telegram. ¿Por qué la gente en el Perú no habla por Telegram? Porque estamos fregados. ¿Me ha pasado contigo? Me dice, llámame por WhatsApp. Porque supone que la están escuchando. Y fíjate, hay una cosa bien interesante que se ha descubierto. Y es que el señor Colchado compró un artefacto de interceptación telefónica sin autorización estatal. Porque ningún policía, por dinero que maneje, puede comprar un aparato de interceptación que no pase por el control judicial. O sea, lo que ha hecho el señor Colchado, en este momento debería ponerlo preso de inmediato. Porque, ¿sabes lo que está demostrando? Que el señor escuchaba tus conversaciones. O las mías, o las de tus compañeros de trabajo. Pero si la puerta, yo le he dicho un millón de veces, parece que no me toman en serio. En la puerta de la casa de Alan García, si ese día hubieran habido búfalos de verdad, se acababa la persecución de Alan García. No, no, no. Eso fue diferente. No fue la escucha de teléfono, porque el teléfono se lo escuchan de otro lugar. No, estaban con un aparato, se llevaron. Era la conversación de la sala, del comedor. Por eso. Pero tenían un aparato que se llama, o casualidad, el conejo. Que era una computadora que te permite captar los números que regularmente no entran en esa casa a una distancia de 30 metros. Estoy hablando de tecnología de esa época. No, esa es la famosa oreja que te ponen y te escuchan las conversaciones dentro de la casa. Eso no son teléfonos. No, no, está bien. Los teléfonos no los escuchaban de otra manera. Lo que entra, a lo que voy yo, es que eso estaba pasando en la puerta de un expresidente del Perú. Entonces digo yo, si a Alan García se le ha hecho. A nadie le importó, ¿no? No, pero resulta... ¿A quién le importó? Si a Alan García se le han hecho, no me la va a hacer a mí. Y ahora la otra era, la inteligencia artificial, que se inventa la voz. A ver, pasa por un peritaje de que yo dije que no le dije a Banto o a su hermana. Ya me tiraron, ya me fregaron y dicen, Philip Batter dijo tal cosa. Ahora, pero te pregunto, ¿quién hoy, o sea, lo más grave en el Perú es el silencio que hacemos? ¿Quién hoy en el Perú habla por teléfono? Muy poca persona. Nadie. Solamente tú que eres el único loco que llama por el teléfono. Pero todo el mundo te habla por WhatsApp, por Signal o por Telegram. Y encima, te ponen, cuando te hacen el atestado de organización criminal, dice, se comunica por vías secretas como, por ejemplo, el Telegram. Así ponen. Bueno. Así de ridícula es la cosa, ¿no? Bueno, yo, es que yo, será pues porque a la hora de la hora yo no soy choro, ni soy delincuente, ni tengo un medio oculto. Acá todo el mundo sabe mi clave, mi casa, mi señora sabe mi clave, mis hijas, todo. Pero en fin. Desgraciadamente esto comenzó ya de manera avalancha, de manera avalancha con el tema de Cuyo Blanco vamos a tratar mañana. Porque la voz de tal decía tal, y era una desgracia.